¡Hola, viciados y viciados! ¡Y hola, Cristo! ¡Hola, KingPen! Estamos aquí preparados para hacer el reino sensei de agua, así que vamos a darle duro, pero antes... ¡Penúltimo vídeo! ¡Saludemos a nuestros viciados! Sí, vamos a saludar a nuestros viciados. Penúltimo vídeo de Skylanders y Imaginators del canal. Muchísimas gracias por el apoyo que le habéis dado a la serie y le estáis dando, ¿verdad que sí? Pero os tiene que decir unas palabras bonitas. Yo también, va a ser algo importante para el canal, pero bueno, tenemos que avanzar. Por favor, nos tenéis que apoyar en la serie de Superchargers. Victor no está nada convencido, pero yo estoy muy on fire. Ya tenemos muchos por aquí preparados. ¡No lo enseñes! ¡Son tan secretos! Nos tenéis que dar mucho apoyo en la nueva serie de Skylanders Superchargers que va a empezar en nada. ¿Va a empezar ya? O sea, cuando vosotros veáis este vídeo ya habrá empezado casi o estará a punto de empezar. Así que espero que le deis mucho, 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 mucho apoyo, igual que la de Imaginators. ¡Y calla que hay que saludar! ¡Y vamos a hacer los saludos! Mira, saludos a Morsapsika Pikachu Kaui. ¡Guay! ¿Kaui o Kaui? ¡Kaui! Un saludo para Mateo Mardi. Saludos a Brandcraft for You Call of Duty o algo así. Pero eso pone un nombre muy largo. Un nombre muy largo. Un saludo a David Guetta Escrilero Jesús. ¡Oh, Dios mío! Y saludos a Nicolás Altamirano Rojas. Sí, a Kirviel Troll. Shadow barra baja Kat barra baja 123. Saludos a Gabriel Hernández. A Frank78. A Martín 1703. Saludos a Blanca Castañeda. A Vicente Martínez. A Pendejos T. A José Luis. Eh, Andy, ¿no? Sí. Y a B-Boy B-Boy Breakdance. B-Boy Breakdance. Un saludo para todos vosotros. Reinos en Sevilla. Saludos por ahí, pero bueno. Mira cómo mola el garrote de hielo para el novio de Chochiski. Chochisco se llama. Chochisco. Chochisco, Chochiski. Mola. Mucho. Y sobre todo con el garrote ese de hielo. Mola muchísimo. Así que vamos a hacer el penúltimo vídeo del canal de Skylanders Imaginators. Reino de Agua. ¡No! Mira, este nunca me ha querido más abrir. No. 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 Que chulo. Al culo de peee. Me ha adelantado antes de que me ha llegue. Pero vas a tener que subir a lo alto de este templo mientras yo voy a pedir una cosa al consejo de ancianos de los Gilmen. Vale. Te ayudarás. Es que necesitamos tener agua. Pues tenéis una ascuada. Vale. Antes de nada, como siempre hacemos, esto es lo mismo. Encuentra todas las zonas. Vale. No hay tiempo. No. Es para saber si hay tiempo o no. Al menos. King Peng, la verdad es que bastante lento, eh. Para este nivel. Pero pobrecito. Venga, va. Hay buen mismo nivel. Yo a Christophe el único cambio que le he hecho desde que lo he visto y la última vez es hacerlo más alto. Hacerlo más alto. Es verdad. Ha crecido, Christophe. Me ha puesto más alto. Mola este reino. No sé si hay de agua. Mira las... Uy, cuidado que nos vienen a matar. Gamberros. Toma, toma, toma. Villano, villano, villano. Uy, que poquito han durado. Estamos on fire. Hombre, ya tenemos unos niveles por aquí. ¿No quieres bajar a romper eso o...? He bajado y no he encontrado nada. Vale, pues ya está. No sé que aquí haya algo para saltar y no me haya perdido. No. Así que vamos a... Uy, que rápido avanzas, ¿no? Con la ola de agua. ¡Oh, me he caído! Tenemos que volver a empezar. ¿Te acuerdas cuando tú te caías un rato en el reino ese del aire? La cuestión es recordar que yo me caía. Uy, mueve, 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 mueve. Ha petado. Mira el cofre. Ah, a lo mejor lo teníamos que reventar antes. No, esto ahora no subirá. No, habrá que luego subirá de alguna manera, ¿no? Ah, no, se va cayendo. Espera, sube solo, ¿no? No caes, por favor. Ah, no, va subiendo solos, creo. A lo mejor si esperamos... Así, ¿ves? Mira, mira, mira. No, ya no suben más. No suben más. A lo mejor en algún momento esto sube para arriba otra vez. Jo, yo quería que subiera y conseguir el cofre. Pues ya no conseguimos el cofre. Qué triste. A lo mejor si reventamos eso... ¡Uy, un loco! Está loco. Se ha hecho... Ahí solo. Solo hace peligro. Pobre, ha durado mucho, ¿sabes? Pobre, pero era un valiente. Un valiente, un loco. Al valiente, chillón. Pobrecito, me ha dado mucha pena. ¡Muere, muere, muere, pollo! ¡Muere, pollo! Aquí corre, hay otra bola de estas. ¡Uy! Te enseñamos la fuente. A lo mejor eso la subes a la vida. Bien, este P. Este P es un crack. Vale, mira, una gema del alma. ¡La de Kim Pen! ¡La de Kim Pen! ¡Qué fuerte! ¡Wow! Kim Pen fue el que inició estos vídeos y por fin tiene su gema. ¿Una bola de nieve? No, no hace falta venir. Pobrecito. ¡Madre mía! ¡Kim Pen! ¡Madre, pobre, olvidado, Kim Pen! ¡Pobre! ¡Lo tiene todo! ¡Todo! ¡Venga, consigue tu bola de nieve! ¡La puta cara de Kim Pen! ¡Pobre! ¡Para que veáis lo que hace Vitor con sus imágenes! ¡Mentira, elegir! Y el hijo de esta. Este mismo, ¿por qué no lo hacemos? ¡Para, con velato! ¡Cuatro, cuatro, dos, dos! Me encanta, me encantan estos ataques. ¡Pobre Kim Pen! ¡Wow! ¡Wow! ¡Voy a hacer que... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hago una super bola de nieve! ¡Que te la tiro! Eh, pues he conseguido un arma muy poderosa para Kim Pen, eh. Para que pueda. Ya tocaba, ¿no? A penúltimo vídeo de Skylander. ¡Pobre Kim Pen! ¿Lo coges tú? ¡Sí! Y ahora como... ¡Ah, te vas a tirar a la fuente! A quitarle el agua, ¿no? ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡No, no te caigas! ¡Oh! ¿En serio? ¡Madre mía! ¡El retrasadated DP! ¡Madre mía! ¡Qué retrasadated que es! ¡Madre mía! ¡Hacer un club de fans de retraso mental DP! ¡No soy retromonger como tú! ¡Retromonger tú! ¡Venga! ¿Y por aquí podemos pasar? ¡Somos de agua! Fuente de agua. Mira, sí, podemos pasar. No. ¡Mentira! Me querías engañar. Hay que ir a la fuente de agua. ¿Ves? Si es que lo sabía. ¡Mueve los anillos para llenar todas las tazas! ¿Lo mueves? ¡Mueve los anillos! Claro, tiene... Ahora... Eso es. ¿Y ahora la otra? Por aquí, por aquí. Perretrasadated. Por aquí delante. No, si no, no llegas. Ahí está. ¡Perfecto! Y ahora se nos irá. Pero es que... Es que somos... ¿No decías que íbamos de agua y entrábamos? Sí. Pero he fallado los cálculos, ¿vale? No pasa nada. La gente falla. Vale. Vale, vale. ¡Uy, no! ¡Me suicido! Ah, tú también. Venga, muevelo, mueve la bola. Mueve la bola, mueve la bola. Le brilla el... 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 El King Pen. Le brilla el... ¿Cómo que le brilla el King Pen? Le brilla la cabeza a King Pen. La coleta. Ah, alguien se ha caído. Y ahora voy yo delante. ¿Y quién se ha caído? ¡Uy! Se ha vuelto... ¿Lo creéis? Y no hay nada de izquierda. Sí, pero la verdad que... Eliminar esto. Sí, probamos. Vale. ¡Uy! Te has caído. ¿A cosa hecha? No, a cosa hecha no. Pero que esto avanzamos, ¿no? ¡Una radio troll! Ya veo cómo avanzamos, ¿eh? Eso, eso. Yo me encargo de los enemigos. Tú besa por la radio troll, tranquilamente. Ya me encargaré yo de los enemigos. Eso lo he escurriado yo, ¿no, chaval? Oh, Dios. Qué tío más retrobongue. Ya te he cogido otra palabra que era tuya. Ah, ahora será mía. ¡Vamos! No es ni mía. Es de mi amigo. Tierra, tío. Y aquí hay algo como para caer. A lo mejor teníamos que haber caído antes. Sí, antes. Porque hemos llegado ahí arriba, ¿eh? Claro. ¿No lo habéis visto? Está grabado, mi tío. Ahora sí. Es que es retrasado. Es retrasado, dice. ¡Bah! Sube. ¡Uy, qué bonito! Mira, estoy más cerca de la pasar en la que... ¡Uy! ¡Gamberro! No vale, no es justo. Kimpen está re chonchito y regordito. ¡Revienta la bola esa! ¡Revienta ahí! ¡Chon! Te lo ponen ahí en plan... ¡Uy, me he caído! ¿En serio? ¡Pero vaya gilipollas! ¡Qué retrasado! ¡Qué retrasado! Mira, me brilla la coleta mucho. Hablemos de la coleta cuando tenemos que volver a hacer lo mismo tres veces. ¡No! Pues no te caigas, ¿eh? Que yo pasa que me caiga, pero tú no. O sea, lo tuyo vale y lo mío no, ¿verdad? ¡Hobre, por supuesto! ¡Ah, te has subido ya ahí para ir adelantándome, eh! Sí, hombre, no es posible si luego te vas a caer. Ya, por eso digo que me esperes. Espérate, es que me está entrando la risa porque estoy viendo que me voy a caer otra vez. Y me entra la risa antes de caerme. ¿Quieres que te pegue para que no estés nervioso? No, 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 no. Lo que pasa es que si ahora nos caemos deberíamos aparecer en el de este, ¿no? Mejor no nos caemos y ya está. ¡Vamos! ¡Pelea, durro! ¡Pelea, durro! Sí que sí, sí que sí. ¡Uy! ¡Hay un bicho feo! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Muere, muere, 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 muere! Pobrecito, ha durado mucho, ¿sabes? Claro, al nivel 21 y al nivel 16... ¿Poco va a hacer? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Por aquí hay algo. Por aquí hay un cam... ¡Ah, no! A lo mejor aquí caes abajo a la radio troll, ¿puede ser? Pero no me quiero caer. Pues espérate, vayamos con calmita. Vale. ¡Revienta el cofre! ¡Alas del nivel! ¿Y por aquí? Mira, hay algo. ¿Me caigo? ¡Pega! Pero no podremos volver. No podemos volver. Estamos atrapados. Mira, un cofre. Pero ya ahora tendremos que hacer todos los recorridos. ¡Que sí, pesado! ¡Oh, Dios! ¡Hay que hacer el recorrido entero! ¡Qué asco del niño! ¡Oh, Dios mío! A lo mejor si nos caemos, llegamos antes, ¿no? ¿A que sí? Lo voy a hacer. Que no te caigas. Ah, vale. Pensaba que lo hacías en serio. Lo voy a hacer. ¡Uy! Me he caído por la agujer. ¡No! ¡No me lo puedo creer! Mirad que estoy de muy buen humor hoy porque si no... ¡No me lo puedo creer! Otro día ya lo habría matado, pero vamos. Mentira, diurna. Aparte, esto es divertido, con mi cabeza brillante. Aprovecho para saludar también a este. ¡Este, un saludo! Y a Pablo Cortijo. Muchos saludos a Pablo. ¡Vamos allá! Aprovecho también a saludar a Denise, a Cristian, a Josep Mayue. Uy, que están muy altas. Nos vamos a caer. Y concéntrate, que no te caigas. Que tú no te cuidado. Y también voy a saludar a Tony Mayabrera. Un besito muy grande. Vale. Saludos a todos vosotros que sabéis quiénes sois. Obviamente vosotros. Han sido alumnos míos. Así que... Mira, ahí hay un cofre. Vuestro profesor os saluda mucho. Os saluda. Venga, ven por aquí. Ah, pero tenemos que desactivar algo. Aquí, la fuente. La fuente. Vale. Vamos. Agua, desactívate. Tenemos que pelear ahora, ¿eh? Estás preparado, ¿no? Aún no. Ah, tenemos que activar esa fuente. Eh, pues me está gustando este, ¿eh? Aunque es bastante plano. Pero bueno, como todos. No, pero literalmente... Eh, coño, eh. Está haciendo cosas más interesantes que los otros. O sea, lo de la... Lo de la bolita, lo de la fuente. Lo de la bolita. Sí. ¡Vamos a pelear contra estos retromonguers! Somos fuertes aquí, ¿eh? Por eso duramos nada contra... O sea, duran nada los enemigos. ¿Haces tú la fuente? Sí, que me ha gustado. Vale. Ahora tienes cuatro o cinco chorros, ¿eh? Un montón de chorros. Hombre, claro. ¿Ves? Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero solo rellenas cuatro. ¡Ah, son dobles! Qué complejo todo. Bueno, no. Retiro lo dicho. Qué complejo, ¿eh? ¡Lo has conseguido! No me lo hubiera imaginado nunca, ¿eh? Que lo hubieras conseguido. Venga, ven por aquí. Había algo, ¿no? No. ¿Ves lo que hay allí? Sí, un cofre. ¿Pero por aquí no había nada? Vale, pues vamos hacia allí. Vamos hacia el cofre. Hacia el cofre y ya nos tenemos que ir al... A esa final, creo. Cofre, 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 cofre. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Me lo digo a mí mismo. Me lo digo a mí mismo, sí. Uy, pensaba que te morías. Digo, soy suicida. Me estaba esperando. A que baje y suba, ¿no? A que baje, no lo que estabas tú haciendo. Vale, vale, ya. Lo he entendido, lo he entendido. Es que quieres ir el primero para coger el cofre, ¿eh? ¡Oh! Adelantamiento extremo. ¡A saco! O pondré cara de que no me importa. Ya, ya, ya. ¿Lo has vio tú? Sí. Creo. ¿Soy Fuflor? ¿Quién lo ha abierto? Yo. Venga, ven por aquí. Uy, me he caído. Ah, mira, mejor. Una vez que te ha salido bien. ¡Vamos a pelearnos! Uy, si me subo de la pared, quizá. Madre mía, qué poderosos que somos. Vienen aquí a morir. Les mandan los lanzados. Los jefes les dicen, nada, lanzados aquí. Y morir. Nivel 17, King Ben. No sé. Team. Brazos. Uy, qué, qué, qué. Bello. Aún nos quedan un huevo de conjuntos, por favor. Cierra el vórtice de agua. Nivel, nivel. Uy. Coge los plátanos, ¿no? No es que estamos en otra manera. Ya. Estamos arrasando. Estamos a tope. Por supuesto. Pelea, 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 pelea. Toma, toma, toma. Ja, ja. Pink. King Ben camina así en plan to sexy. No. Mátalo. Madre mía, les he dado con un toque y los he matado a todos los que había en redondo. No paran de venir, ¿eh? A lo mejor tenemos que sudar de ellos. Ir al vórtice. Pues vamos. No. No, no. Ahí está la barrera. Ah. Me he petado al último. Hay uno feo. Me he petado al último. Pobrecito, no ha durado nada. Mira, ahí está el cofre de final. Vamos. No puedo. No me deja. Vamos. No, no te lo quería quitar, no te lo quería quitar, no te lo quería quitar. Venga. No te lo que... Ahí está el arma, el garrote de agua. Oh, Dios mío. Muévelo, 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 muévelo. Es que tiene una cara o algo. Es como una cara, ¿verdad? Por el gran bacalao. Bacalao. Lo has conseguido. Despídete del agujero negro. ¿Qué le van a lanzar? Una burla de agua. ¿Te has despedido de un agujero negro? Yo tampoco. Ha sido un placer trabajar contigo, Skylander. ¡De nada! De todas las criaturas acuáticas, gracias por salvar nuestra agua. Un hombre agradecido y sin paro. Y completado. Ahí están las tres estrellas conseguidas. Los tres cofres. Y hemos acabado el penúltimo nivel del reino sensei de agua de Skylanders Imaginators. Estoy triste, pe. Estoy muy triste. Yo no, porque voy a abrir esto. Abre los cofres mientras nos despedimos. Vale, vecinos y vecinas, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle un gran like para apoyar este capítulo. Y para apoyar la serie entera de Skylanders Imaginators. Y ya nos vemos en el siguiente episodio de Skylanders Imaginators. Que sí que será el último, el definitivo de todo. Ya va a ser el último porque nos hemos pasado la historia. Hemos conseguido todos los reinos senseis. Hemos creado todos los imaginators que podíamos dentro de lo que cabe. Y nada, el último reino sensei de... ¿de qué es? El de luz. De luz. El reino sensei de luz. Que iré con Zumblum para rememorar esos buenos... Vale, tenemos algún Skylanders de luz. Yo sí, Aurora. Aurora, es verdad, es verdad, de luz. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. En el último vídeo de Skylanders Imaginators. Así que espero que le deis mucho apoyo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!